Música Oh, 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 oh Estoy pensado en los dedos, fuerzas, para el Señor Oh, 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 oh No te olvides, sino al cielo, sin ti el camino Música ¿Dónde estás? Es que no cruzo sin extrañarme, no repetirá ¿Por qué no vienes a iluminarte luz de mi vida? Música ¿Dónde estás? Música 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 Música